Y Laura Cardoso, qué alegría, qué felicidad, que por esta hora soy un imberbe, que por esta barba que tenía, se reunieron casi 2 millones 200 mil pesos, que son medicamentos para niñas y niños con cáncer que el gobierno no les da las medicinas. Te escucho. Y quisiera invitarte a que le pusieras precio, un precio que se le acabó de hacer la gente, una colecta pública en una plataforma para lograr reunir, por ahorita no sé qué te parezca, una meta de inicio de 50 mil pesos. Y si logramos que se supere, que se logre y se supere esa meta, el día 15 de febrero, tú nos hagas el honor de rasurarte por los niños con cáncer. Pues mira, si es por los niños con cáncer, lo que sea. Así tomó el reto Joaquín López Dóriga de quitarse la barba por los niños con cáncer. Alejandro Barbosa, director de Nariz Roja, le lanzaba el reto de juntar 50 mil pesos para la compra de medicamentos oncológicos. Esta meta inicial quedó rebasada por mucho y Joaquín tuvo que quitarse la barba. Y la verdad es que estoy muy conmovido por la respuesta que tuvieron todos ustedes, porque pues en realidad lo que hicieron fue hacer un donativo, hacer un donativo para todas las niñas y niños con cáncer, pero sin medicinas oncológicas, porque este gobierno no les ha dado, no les ha entregado las medicinas oncológicas a las niñas y a los niños con cáncer, no a todos los niños y niñas con cáncer. La apuesta, convertida en Juay de reto, había juntado poco más de dos millones de pesos y a 15 días de haberle dicho adiós a la barba, los medicamentos llegaron a su destino. Joaquín, muchas gracias, ya me llegó a las medicinas. La gratitud no solo ha sido de los niños, sino también de los padres. Muchas gracias, señor Joaquín, por este gran apoyo que usted me está brindando. Joaquín, Nariz Roja, pero sobre todo los que aportaron por esta causa tan noble, han hecho que los medicamentos sean entregados en Oaxaca, Ciudad de México y Chihuahua. Gracias a ti, Joaquín, tengo mis medicamentos. Muchas gracias, Joaquín, por ayudarme con mis medicamentos. Gracias, Nariz Roja, por el apoyo. Gracias a ti, Joaquín, tengo mi medicamento. Gracias, Joaquín, y gracias, Nariz Roja, por mis medicamentos. Gracias, Joaquín, muchas gracias a la Fundación Nariz Roja por permitir obtener el medicamento para la salud de Victor Hugo, mi hijo. Muchas gracias. Gracias, Laura, pero sobre todo muchas gracias a todos ustedes por su generosidad.